La cordobesa que integró el seleccionado argentino de fútbol que hace muy poquito quedó eliminada en el Mundial de Francia. Pero saltó a la fama, no solo por la participación en la selección argentina, sino también por los dos goles que convirtió ante Escocia. Con esos dos goles, Argentina terminó empatando con un golazo y después otro de penal. Bueno, llegó a Morteros el sábado a la noche, fue recibida como una verdadera heroína. La llevaron en el coche bomba, en el camión de los bomberos. Y así fue recibida por todo el pueblo, todos querían hablar con ella, sacarse una foto. Precisamente, ella nos recibió en la casa el día domingo para contarnos su historia. Y de dónde es el origen de Florencia Bonsegundo, de 25 años. Que nos muestra su barrio y la canchita en donde arrancó todo. La recibida ayer también en Buenos Aires fue increíble, a las 6 de la mañana. Después cuando llego a Córdoba Capital también y bueno, hasta anoche ni hablar. Anoche fue tremendo, aparte los allegados y las familias, los amigos, fue algo muy emotivo. La famosa es ella. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien todo. Anoche fuimos, pero no, había mucha gente. ¿A qué edad empezaste, Flor? Bueno, yo empecé como a los 5 o 6 años, que tengo gusto de razón y bueno, gracias a mi hermano. Mi hermano mayor es que me impulsó. ¿Vos tenías que jugar con los varones? Porque en ese momento obviamente no había conjunto de mujeres o no. Sí, sí, tal cual. Yo toda mi vida, toda mi niñez la hice con niños. Era la única en todos los nenes. Pero bueno, yo creo que eso me ha ayudado muchísimo a desarrollar. Mirá, ahí nos sacan fotos, ¿no? Sí, a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Hago hace 30 años karate y es difícil que las mujeres... Te felicito, realmente es un orgullo para Mortero. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la ciudad de Mortero, que tengamos una diosa así, como vos. Anoche te dije, no quiero llorar más porque me he hecho llorar tanto esta chinita. De alegría, pura alegría, señora. Esta es la canchita. Esa es la canchita donde venía siempre, venía siempre, todos los días a patear. ¿Cinco años tenías cuando venías acá? Sí, 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 muy chiquita. ¿Qué te pasa por tu cabeza ahora en este momento con esta situación de que ya ahora sos conocida y estás con todo el mundo por delante? Y nada, la verdad que verla siempre igual para mí es eso, es la esencia de nunca perder la humildad y de donde uno siempre sale, de donde vengo. Así que llegó hasta los 13 años y después ahí se cortó, porque de ahí no se puede jugar más y pasa a una liga de San Francisco, que le llaman, la liga regional. Y no permite jugar mixto, así que quedó relegado un tiempito ahí y bueno, acá se hacía fútbol de mujeres. Gente mayor, mamás, hasta abuelas jugaban. Y le vinieron a buscar a ella con 13, 14 años y la llevaban y la mezclaron con toda esa gente grande. Es como que de a poquito te vas dando cuenta lo que genera uno, ver a nenas de 5 años que me pedían fotos, me ponen la piel de gallina. Que me pedían fotos o que me decían gracias, nena de 5 años y vos decís por qué, si es simplemente fútbol, pero bueno, es la esencia. Y que nunca pierda la esencia, la esencia del pueblo, esa humildad, esa grandeza que tiene, ¿no? Ella juega en Huelva, como nos contaba Manuel, ¿no? En España. Realmente, bueno, es una triunfadora también en el mundo. Seguro y además un muy buen papel han realizado por primera vez las chicas que jugaron en el Mundial.